Terminamos un recorrido parcial por el Centro Histórico aquí, en el Baluarte de San Miguel de Chambacú, donde hemos comprobado que Fortificaciones y la Escuela Taller Cartagena de Indias ha terminado dos obras muy importantes. La primera de ellas, las escaleras que vemos para subir al Baluarte y que los cartageneros y visitantes puedan entender la historia desde la muralla. Y la segunda que entregarán en 15 días, que son los baños remodelados de este Baluarte. Esos baños proveerán servicio a toda la comunidad y a los turistas que nos visitan. Asimismo, en el recorrido comprobamos cómo, dentro de estos primeros días de construcción de la Ciudad de la Esperanza, hemos rehabilitado la calle San Juan de Dios, hemos intervenido más de 70 tapas de alcantarillas a lo largo del Centro Histórico de Cartagena y además hemos intervenido los adoquines de muchísimas otras vías importantes de la ciudad. También Escuela Taller y Fortificaciones han puesto canecas de basura a lo largo de la ruta de las fortificaciones del Centro Histórico para prevenir que la gente bote la basura donde no debe. Así terminamos este recorrido el día de hoy, donde hemos podido ver cómo la rehabilitación del Centro Histórico en el Día Mundial del Turismo es de vital importancia para la ciudad de Cartagena y para el turismo que recibimos. Acuérdense que el turismo genera empleo, genera desarrollo y que es la actividad económica que mejor redistribuye la riqueza en nuestra ciudad. Y la historia de hoy no puede ser que si te dejaron, enamórate. Entonces para todas esas personas que Avianca ha dejado por el paro en la ciudad de Cartagena los invitamos a que de forma gratuita visiten nuestras fortificaciones y monumentos.